Este es Siloete de YouTube, son las 10 y 52 minutos de la noche, a las 10 y 53 se irá a prender la estrella de Siloete. En el décimo día, desde que se dañó el timer, se enloqueció el timer y se corrió de las 5 y media de la tarde a 5 y media de la mañana, quedó ya en 10 y 53 de la noche a 10 y 53 de la mañana. Seguimos pues con este día jueves 6 de julio, esperando que ilumine la estrella de Siloete, cuando ya nos aproximamos, son las 10 y 53 minutos de la noche de este jueves 6 de julio, y la estrella de Siloete está iluminando para todo el mundo de la Comuna 20, para todas las personas de la Comuna 20 y parte de la ciudad de Santiago de Cali, la estrella de Siloete iluminando este jueves 6 de julio de 2023. Recuerden que la estrella no está dañada, el timer es que se disparó y enciende a las 10 y 53 y mañana a las 10 y 53 de la mañana se apagará. Bueno, continuamos nosotros con la estrella de Siloete, estamos también en vivo y en directo por Siloete Visible, en el día décimo, desde que la estrella de Siloete dejó iluminar en las horas acostumbradas. Esperemos que en Cali solucione este problema rápidamente. Para que pasen una buena noche, chao, chao.